Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros Vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Pensabas que vivías dentro de un cuento con argumentos Pensabas que sentías lo que yo siento siempre por dentro Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos Te beso y no me responden los huesos Y se me para el tiempo, se me para el tiempo Yo, mic check, mic check Yeah, here you go Oh, nah, he over here Yeah, I heard he got that hot new thing So you heard, ah It's called switch Let's get it going Hey, hey, hey Chicky body, chicky body Hey, yo, elephant man tip win Ladies, take the dance floor, yo Hey, hey Vibe to vibe a second This a club, girl, while you arrive naked Hear that, how the veteran glide to wreck it But don't download, go out by the rabbit Hey, hey Something sexy about her Girl on the floor, all her friends around her I mean real clean, ain't got a touch or nothing It ain't like I like it, chicka body I'm just a sucker for a hot track Give me a drink and a chick to tell Stop that, dance as I hopped in a clap Flip it round, now bring it on back Bring it down, now switch Hey, 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 hey Remember the dance floor? What's the dance floor? Everybody dance for a witch Remember the dance floor? What's the dance floor? Ready, ready Everybody dance for a witch Somos los barrieros, venimos como a la ciudad A la luz de mi sombrero, mi alma canta, 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 canta Mi tío de barrieros, dueño y soñador No tenemos más fortuna que nuestra luna, el sombrero y las canciones Así que no se entretengan, póngase pronto un sombrero Si algún día le preguntan si ha vivido hasta un concierto Le contesté urgentemente, yo le explico caballero Hoy me siento diferente, siento como un barriero They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine They tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go I'd rather be at home with Greg I ain't got 17 days Cause there's nothing, there's nothing you can teach me But I can't learn from Mr. Hathaway Didn't get a lot in class But I know it don't come in a shot glass They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine They tried to make me go to rehab, but I won't go, 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 go Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola, vi que te había dormido y que crecieron amapolas en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pato y derecho y así entraste en mi memoria Tú me vestiste en los ojos, yo te quitaba la ropa Tú a la orilla, lo más que cojo, vuelo a la cuarta coja Tú ibas abriendo la sala, tú ibas cerrando la boca Tú eras flor desarropada y yo el calor Oh, 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 roqueta ropa Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la playa el encendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido y en una cama más pura que una roca Soñando como te has ido, soñando que aún me toca El sol se va sonrojando porque la noche me va cayendo Los ojeros van llegando, los árboles tienen un sueño Sus hojas ya se han cansado, me aguanta tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras Será porque tienes celo, de que esta noche te venga Te os juro que se está haciendo, echa de leña la hoguera La hoguera del sentimiento que arde si esto ya tu verás Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta tal habla y el entendimiento porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido en una cama más dura que una roca Soñando como te has ido, soñando que aún me toca Gracias por ver el video Gracias por ver el video.